hola que tal amigos bienvenidos a este su canal y ese es arabia y algo más hoy como pueden ver aquí a mis espaldas se preguntarán qué es o qué planta es lo que tenemos aquí pues esto resulta que son árboles de durazno estos los vamos a plantar ya aquí tenemos la planta donde vamos ir a plantarla en la tierra que apenas trabajamos ahí en vídeos anteriores les he mostrado cómo es el proceso que se va haciendo y ahora por fin vamos a plantar este es un árbol de durazno de agosto es planta pues se puede decir que parejita toda tiene que dar su fruto en agosto en agosto tiene que tenemos que levantar la cosecha de duraznito y está chiquita está chiquita está tiernita y viene en bolsa mire en bolsa entonces aquí ya llevamos todas las palas y la herramienta que se ocupa para para plantar chicos a echarle ganas apenas vamos comenzando el día hoy amaneció muy en la madrugada estuvo lloviznando estuvo lloviznando un poco un poco de chubasco y amaneció muy bonito nublado esperemos que así siga todo el día para poder sembrar a gusto para andar ahí relajado en el trabajo porque imagínense el calor entonces y también para que la planta no no resienta tanto que está la tierra muy caliente y ahorita vamos a allá a salir ahorita ya no más estamos preparando las cosas hola amigos ya estamos aquí ya empezando la plantada de durazno ya estamos aquí con ánimos de de cavar ahora a ver si que vamos ahora la plantación de durazno de agosto aquí ahorita les voy a presentar cómo se hace el jale aquí andan los los chalanes a sudi sudi a juego cerrado a ver muéstrenos cómo se hace el trabajo aquí se pone el árbol y derecho a las varas para eso eran las varitas para que salgan bien las hileras y luego echarle su tierrita y que quede su cajecito porque al ratito se le va a echar agua y aquí como eso para que es José eso que estás haciendo para que agarremos agua para que apriete bien y no se afloje el árbol exactamente aquí anda José ahora es de aprendiz él nunca ha plantado árboles de durazno ahora apenas se está enseñando y aquí también mi papá bajando las plantas cuántas plantas trajo? 900 900? si 900 y de qué de qué meses? según dicen que es de agosto va a salir la cosecha ojalá y así sea para seguir adelante miren aquí están todas las plantas bien acomodaditas así las acomodan ahí mismo y aquí están los están tapando están echando tierra alrededor al arbolito estos arbolitos vienen en bolsa hay unos que vienen se llama que raíz desnuda esos lo sacan desde la tierra con la pura raíz y los tapan con un costal entonces tiene uno que ir echándolos tiene que ir plantando a ver a ver muéstrenos qué es eso qué herramienta es esa pues es una tabla aquí van las las varitas que están ahí por ejemplo estas a ver a ver cómo va a ir se pone aquí la tabla entonces aquí tiene donde va a ver esa es una muesca verdad? pues sí una muesca y es donde va el arbolito entonces aquí ese es donde va a marcar el centro donde se va a guiar usted donde lo va a plantar así es por ejemplo aquí así que vaya hay así va a estar la tabla ese es ese es el ese es el funcionamiento de la tablita así es y para eso eran las varitas ¿verdad? en el sí, cheque la línea y tiene que ir bien derechita ahorita la vamos a chequear a ver deje que acabe de aterrar ese arbolito eso esa tabla no es para que vaya derechita la derechita la la línea en efecto miren aquí es como va trabajando esto para que se vea derechito allá aquella línea nada más que no se alcanza a ver bien aquí con el árbol como que a uno se acuestan unos arbolitos pero se acuestan porque están delgaditos todo más de eso esa plantita no va a ir no va a ir así de larga se le va a mochar se le va a mochar como por aquí así de ahí de ahí es donde va a ser la altura del árbol pero esta emoción de que anda acá anda Kevin Kevin de es el hermano de José también aquí anda echándole ganas este hombre es de pocas palabras es de puro trabajo no le conozco la voz pero ahí va, ahí va, ahí va ahí va trabajando aquí miren aquí ya comenzamos ya terminamos una línea apenas una línea de dos y vamos terminando la segunda entonces déjenle sigo yo también porque ya me están dejando atrás tengo que tapar estos árboles ahora sí vamos a la mitad ya del camino señores aquí en la plantada de de durazno ya con un poquito de dolor de espaldita de andar en la paleada andar echando tierra miren ahí se alcanza a ver ya el avance de lo que llevamos ya ya pequeñe ya vemos alrededor de unos que serán unos 500 árboles unos 500 árboles más o menos miren ya lo que nos falta nos faltan 7 7 hileras 7 hileritas ya para acabar y aquí siguen ¿cómo andan? muertos acá andamos acá andamos echándole ganitas ¿no anda cansado o no? pues todavía no porque está nublado sé que el punto está nublado está muy bonito el día miren 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 el panorama miren nomás qué bonito se mira hasta con ganas que de llover ha estado nublado ahora todo este día hemos andado trabajando muy a gusto ahí anda miren la la dach bien cargada de agua y acá está la la Ford 79 también bien cargada de árboles de durazno y aquí seguimos seguimos en la en el yugo aquí estamos ya comiendo ya no se nos hacía eterno que no venían con la comidita porque se alcanzaron a tardar ahora poquito más mi hermana aquí andan de visita mis hermanas se acuerdan del jale que las dio vinimos a traerle unas tortitas aquí y se las preparé con mucho calor porque se acuerden del jale que las hizo correr para Jerez jaja jaja este se quiere oh oh perdón para ti ah no pero ya Vamos conmigo a las tapitas Un salapetito ¿Estás hablando de adoro? Unas tapitas Tapitas con salita Un angelito Un raja A ver No, allá está dormido ¿Qué quieres? Un salapetito Ahora sí, acabamos ya de comer y vámonos a trabajar porque está que arde la cosa ahorita ¿Por qué no nos filmó comiendo? ¿Cómo que no? Sí lo filmemos y ahí comiendo Ya estamos bien comidos Bien comidos Ya con ganas de ir a terminar No, no, pues vámonos, vámonos recio porque ya hace tarde Aquí ya se van los que nos trajeron de comer Los misioneros Los misioneros del amor Acá anda este muchachillo Oscarito Míralo Oscar Míralo Oscar Acá anda mi hermana Parecida a la Zungra Aquí andamos visitando Unas tortas Unas tortas No, pues que bueno Andenle pues, muchas gracias Y pongan el carbón Pues aquí concluimos Pues aquí concluimos el trabajo Miren y aquí ya se ve este Ganas de llover Ahorita está llovinando No se alcanza a ver aquí con el video Pero estamos este Esperando lluvias Ojalá que ahorita se suelte el agua Así de que no regamos mañana los árboles ya Y queda, cae la agüita Este es el último El último árbol Plantado Aquí por estos señores Miren Miren, ahí está Así es el trabajo De campo Aquí está miren ¿Qué tal el trabajo? Está bien Pero siempre se cansa uno Pero el trabajo Tu Kevin ¿Cómo miraste ese jale este? Muy bien ¿Cansamos? lo bueno es que estuvo nublado si no hayamos sufrido mal tu José no pues aquí está que bonito que bonito ya está lluviznando y pues y pues no pues a ver cual es el canal en donde nos vamos a salir en este video a ver suéltenla suéltenla a ver Moy exactamente ahora si ya se merece un premio ahorita ahorita si es tu día ahora si ya se salvo no pues ya este no pues un gustazo que nos sigan aquí en el canal y pues que vean mis videos saludos a todos ahí los que nos ven y pues no queda más que agradecerles y no olviden compartir mi mi contenido para llegar a más personas ahí que nos miren para ver si podemos crecer un poco más este canal y que más gente nos mire cuídense mucho échenle ganas si ese es Arabia y algo más compartan y saludos cuídense que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.